Pero bueno, ¿qué es lo que te pide más a ti la gente, Laura, con respecto al amor? A mí me piden amarres, por lo regular siempre vienen las personas que quieren amarrar a una persona que ya tiene otra pareja, o las dejaron, o tratan de volverlos a conquistar o volverlos a tenerlos de su lado. Yo a veces les recomiendo que no es bueno un amarre porque bueno, si tú estás aferrado a esa persona, es porque realmente pues no lo quieres, ¿no? O sea, tú cuando quieres a una persona, pues lo dejas ir, lo dejas que sea feliz. En este caso hay gente, y te voy a decir por qué te estoy comentando esto, porque por lo regular las personas que luego piden el amarre son personas, mujeres u hombres, casados y quieren a otra persona casada. Y yo luego digo, o sea, no, es que bueno, si nada más quieres pasar un rato, vivir nada más lo que dure la relación, mejor es un endulzamiento, no un amarre. Pero bueno, la gente a veces se aferra y bueno, pues el cliente es lo que pida, ¿no? Y yo quiero tener esta pareja aquí a mis pies y yo quiero esto y yo quiero el otro, así como tú me amarraste a mí, ¿verdad? Ahorita me acordé, por cierto, de algo que ahorita dijiste, me acordé de una persona. ¿No si te acuerdas que un día vino un amigo? Bueno, no amigo, un cliente, ¿no? Y me dice, es que yo tengo, yo quiero amarrar a una persona conmigo. Ajá, ¿y qué quieres que haga? Y todo eso. No, pues yo quiero tener relaciones con ella. Dice, pero nada más quiero que sean 25 veces. Le digo, ah, caray, ¿25 veces? Hasta cuando dices. ¿Por qué no 30 o por qué no 50 o por qué no 100? Dice, no, 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 porque si son más de 25 me voy a clavar con ella. Entonces, yo tengo mi pareja, tengo mi prometida y me voy a casar dentro de unos meses con ella, pero ella no vive aquí, va a venir con su familia y todo eso para que nos casemos. Le digo, pero ¿por qué no lo dejas un amarre abierto total? Las veces que quieras ir con ella, no, porque ¿qué tal si me enamoro de esta otra chava? ¿Y después qué hago? Le digo, bueno, pues tienes razón, pero bueno, pues hay como tú lo digas, ¿no? Y ya después de que pasaron las 25 ocasiones, va conmigo y me dice, oye, es que sí, sí pueden ser más, le dije, yo te dije que lo dejaras abierto, yo nada más lo dejé para 25 veces. Bueno, pues las últimas, la última que fue la 25 ya no quiso la chava nada más y el otro ahí andaba, rueguele, rueguele, rueguele. Pero bueno, tuvo razón hasta cierto punto, sí se enamoró de ella. Pues sí, o sea, realmente, o sea, tú debes de probar la relación. O sea, si realmente quieres a una persona y si tú estás en ese pensamiento, Miguel, de que yo quiero un amarre para esta persona porque la quiero conmigo a fuerzas, porque tiene que ser mía, porque no quiero que mire a nadie, porque, o sea, ahí ya tú ya estás tratando de dominar y ahí está tu error, porque el que termina esclavándose, el que termina enamorándose, el que termina a los pies, pues es la persona que está con esa actitud. Ahora, hay también los amarres que lo piden ya los novios. Un ejemplo, ¿sabes qué? Es que mira, mi novio no se decide, ya tenemos mucho tiempo de estar juntos y bueno, yo quiero estar con él, él no tiene pared, o sea, no le pinta el cuerno, vamos. Y yo quiero estar con él, bueno, tu pareja está de acuerdo, pues sí, si me quiere mucho, bueno, pues ahí ya hacemos lo que es un amarre de miel, ya es un amarre de miel, un amarre de rosas, que entonces ahí ya es la cosa muy diferente. El primero que les dije es amarre de dominio, porque hay diferentes tipos de amarre. El amarre de dominio que es cuando quieres a que la persona esté a tus pies, nada más por tus calzones, como dicen, ahí es donde estás mal. Luego sigue lo que es el amarre de miel, el amarre de rosas, lo que es el amarre de tranquilidad, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo, hay parejas que van y me dicen, ¿sabes qué? Este, Laurita, tenemos muchos problemas, nos las pasamos discutiendo, se mete mucho la familia, queremos que nos hagas un amarre a los dos. ¿Y van los dos? Sí, 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 ya me pasó en algún momento. Sí, no, sí, sí, van los dos. No pueden pedirme un amarre para dos personas, la misma pareja. Exactamente, yo, bueno, les digo, este, bueno, un endulzamiento, no, no, no queremos endulzamiento, queremos que nos amarres, porque nosotros nos amamos y siempre la gente está metiéndose con nosotros. Ahí es donde es el amarre blanco, por eso te digo el amarre de tranquilidad, un amarre blanco, está el amarre de pasión. Hay gente que solamente quiere llevarse a la persona a la que estás amarrando a la cama y es lo que me piden, un amarre de pasión, que ahí es donde ya metemos lo que es otro tipo de cosas, que luego me dicen, ¿qué necesitas? Bueno, las fotos. Yo sí pido lo que son los calzones, o sea, yo pido los calzones y luego hasta me los sacan así, fíjate, ellos los sacan así con una orillita, ay, disculpe, es que me da pena, yo los agarro y ahorita vengo, me voy y me lavo las manos. O sea, ¿vas a hacer un trabajo? ¿Por qué? Así con esas dudas. No, lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Yo pido brasier, por lo regular, la mujer, todo lo que es el olor de las feromonas, siempre lo tenemos nosotros en el busto, a veces por eso luego las cosas no salen como uno quiere, que es dónde se queda ese aroma, dónde se queda, en el brasier, ahí es donde realmente cuando el hombre se te acerca, qué es lo primero que trata de olerte, qué es lo privado, dónde es donde primero te besa el busto. Entonces yo cuando voy a hacer un amarre, pido lo que es el brasier, utilizo el brasier, hago una bolsita, un saquito, ya les estoy diciendo muchas cosas de más, pero así es como yo lo hago. Y hay muchos tipos, Miguel, muchos tipos de amarres, pero hay que saber realmente qué es lo que quieres para saber qué tipo de amarre hacer. Pero bueno, ¿qué es lo que...?